El sol salió como todas las mañanas Otro vato no aparece pero nadie sabe nada El barrio se la sabe compa a nadie engaña Somos los mismos perros con diferentes mañas Si me preguntas hasta la fecha Todavía soy una mierda con varios eso es lo que cosechan El barrio aquí te traga o hasta el mismo te desecha Entre el vivido morir queda una pequeña brecha Yo retacho en el beat solo como yo se hacerlo Esto va para mis brodas que ahora ya no puedo verlos A pesar que en otro plano ellos me están oyendo Los tengo aquí presentes sabes lo que estoy diciendo Esos hermanos que ya no regresarán Los llevan en la mente siempre los recordarán Hasta el barrio habla de ellos y eso que ya no están Nadie sabe el destino el tiempo siempre pasará Creo que si entiendes lo que te digo La flaca mata en diez estivos frente a miles de testigos Muere mi hermano hasta tu mejor amigo Solo si apreciamos el regalo de seguir vivos Los caminos te juntan y ellos mismos te separan Algunos nacen otros mueren la vida si te prepara La verdad duele hasta te escupe la cara La ilusión si mueres y ves el hombre que le dispara Muchos de los míos ya no están aquí A pesar que duele se aprende a vivir así Por el Dylan, por el Choba, por todos mis homies Esto lo hago por ustedes y también lo hago por mí Al igual que tú perdí a alguien que yo quería Esa persona que demás no estaba a su compañía Pero tú ya no estás Dime quién lo diría Que ahora en siete días la cancha te velaría Dios, sé que por un lado estás Perdón si te interrumpo, solo quiero comentar Tal vez ellos contigo no los voy a encontrar Solo súbele al volumen pa' que puedan escuchar Esto que no está de más No soy alguien celestial, más bien En modo bestial que sigue rapeando Pa' que puedan cabecear Las manos en alto tienes que levantar Cuando mi momento llegue por acá Subiré a la tarima, todos la puedan corear Como en los viejos tiempos atrás No se quedarán los porros en el aire Acompañado de un boom-bap Después de todo, solo así se escuchará Yerba mala nunca muere Así siempre será Nada cambia ya por este barrio Y así es, otra vez en rompen granos Ya lo sabes Besar en el mai El kill en los controles Inferno es red Ya te saben todo ese pedo Besarás Las calles con tus pies al caminar La lluvia en mis cabellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video